Música Yo seguramente le he dado todo lo que pude darle al calcio El calcio para mí ha estado una manera de vivir he trovado en el calcio la mi carrera yo sin la palabra no soy con safari Pessoas de fútbol, que no fundo son aquellas con que yo tengo una relación más directa continúan y olham fundamentalmente para el fútbol portugués como un berzo de talento quiere decir, las personas saben que en el fútbol portugués se puede encontrar... Él estaba triste de que se hubiera poco de lo que se preocuparon ¿Cómo se ve la situación? Sí, por supuesto Por supuesto, es la situación Es peligroso para las personas que le gustan Para él, para su familia Pero nuestro comportamiento es solo para nosotros Ah, por supuesto No, no, no No, no No, no No, no No, no Jack has run afoul of none other than Davy Jones himself. Figures he's only safe on dry land if he ventures out. The ground is always gone. Oh. That's fine. Against my father's freedom. I agree. My captain. Steiner. Steiner could not have enough strength for an attack. The attack of Steiner is not successful. Hyah. 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 They tieneムboro. Hyah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!